¡Papá! ¡Papá! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Jordan contra Pájaro 1! ¡Corran! ¡Cupidos sobre 3! ¡Lompan! ¡Cupidos sobre 3! ¡Tiempo! ¡Cupidos sobre 3! ¡Lompan! ¡Tiempo! ¡Pock! Tenemos que hacerlo. Se burlarán de nosotros hasta la graduación. Ya somos una burla. No quiero ser un perdedor durante toda mi vida. ¡Oye, veinte! ¡Tu mamá es tan gorda que necesita una grúa para transportarse! ¡Es monstruosa! Oye, jala tobillos. Me acosté con tu madre. No, en serio. Limpié tu piscina y luego tuve sexo con ella en tu cama. ¿Lindas sábanas de Superman? Adelante, capitán. ¡Todos al centro! ¡Rápido! Escuchen. Sortija la cuenta de tres. ¿Sí? ¿Está bien? A la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Rompan! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!